Meditación para sacerdotes. Llevan la palabra. Evangelio del viernes de la semana 34 del tiempo ordinario. Cuando vean que sucede esto, sepan que el reino de Dios está cerca. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos del 29 al 33. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho. Sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Reflexión para el sacerdote, Señor Jesús, tú eres un Dios todopoderoso y con toda autoridad. Dices que podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero tus palabras no dejarán de cumplirse. Tengo presente la fuerza de las palabras del evangelio de Juan, el verbo se hizo carne. No se podía decir de una manera más clara esa maravillosa realidad de que el Dios hecho hombre venía a comunicarnos las realidades celestiales. Para conocer bien el camino que nos conduce hacia la felicidad eterna. Tu palabra es la verdad, tú tienes palabra de vida eterna. El que te escucha, escucha al que te ha enviado. Tus palabras son espíritu y son vida. Poner en práctica tus palabras es construir sobre roca. Con una palabra tuya sanas a los enfermos, tus palabras no pasarán. Señor, ¿cómo debo tratar tu palabra, que eres tú mismo, y cumplir tus mandamientos? ¿Puedo decir que soy bienaventurado porque estoy escuchando tu palabra y la estoy poniendo en práctica? Permítenos a nosotros, sacerdotes, entrar en tu corazón y concédenos la gracia de escucharte. Sacerdotes míos, miren la prisión de mi corazón. Todo está escrito ya y se cumplirá hasta la última letra. El amor ha sido entregado y la misericordia ha sido derramada. Pero, ¿de qué sirve si no leen? ¿Y si leen, de qué sirve si no predican? ¿Y si predican, de qué sirve si no escuchan? ¿Y si escuchan, de qué sirve si no hacen lo que les digo? La prisión de mi corazón es mi palabra escrita y olvidada. Yo soy la palabra de Dios, el verbo hecho carne, que habitó entre los hombres. Yo soy la verdad profesada en el Evangelio, para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Yo he enviado a mis profetas a preparar mi camino. Yo los he enviado a anunciarles con mi palabra que rectifiquen en el camino. Porque mis pensamientos no son los suyos, ni mis caminos son sus caminos. Y mi palabra no volverá al Padre vacía sin que haya cumplido aquello a lo que fue enviada. Yo los envigo a ustedes para que abran todas las puertas y liberen mi corazón. Miren que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre la puerta, yo entraré. Y él cenará conmigo y yo con él. Yo los envío con una misión. Que lleven mi palabra. Es tiempo de abrir las puertas para que reciban la gracia y la misericordia. Es tiempo de que escuchen mi voz. Es tiempo de que la luz de mi corazón ilumine todos los rincones del mundo. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de rectificar el camino. Es tiempo de que ustedes, mis amigos, hagan mis obras y aún mayores. Porque todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los concederé para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es tiempo de configurarse conmigo para reunir a mis rebaños en un solo rebaño con un solo pastor. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre sus corazones para recordarles todas las cosas, para que escuchen mi voz y preparen el camino, para que estén listos, esperando en vela mi venida, Rey de Reyes y Señor de Señores. Madre mía, en tu seno se hizo carne el verbo de Dios. Tú eres bendita por haber escuchado siempre la palabra de tu Hijo y ponerla por obra. El Espíritu Santo nos ha dejado el regalo de la palabra de Dios. Enseñame a escuchar con atención la voz de tu Hijo para rectificar el camino. Madre de Cristo, sumo y eterno Sacerdote, déjame entrar a tu corazón y modela mi alma conforme a tu Hijo Jesucristo. Hijo mío, Sacerdote, yo soy la Inmaculada Concepción. Acudan a mí, tengo tanto para darles, tantos regalos que mi Hijo para la humanidad ha puesto en mis manos fruto de la cruz, y yo he venido a entregarlos. A veces mis hijos no saben qué pedir, no están acostumbrados a pensar y discernir. Obedecen a sus pasiones y a sus pensamientos del momento, y piden lo que no necesitan. Yo sé que es lo que cada uno necesita, pero también sé esperar a que me lo pidan, para que lo puedan valorar, y entonces, agradecidos, alaben al Señor. Porque todo lo que yo tengo, y les doy, viene de Él. Jesús ha dicho, no echen las perlas a los cerdos. Qué fuerte es esa expresión. Pero si consideras que las perlas son los regalos de Dios, y los cerdos en las malas pasiones, las malas inclinaciones, las malas intenciones de un corazón que no es digno de recibir los regalos de Dios. Qué sabia es esa expresión. La palabra de Dios es un regalo en cada letra, es gracia que se derrama. Cada palabra es sabiduría infinita que da la paz eterna. Ojalá supieran escucharla. El verbo es el mismo ayer, hoy, siempre hecho carne, crucificado, muerto, sepultado, resucitado, glorificado. Así como vino una vez, lo que fue anunciado a los profetas, así vendrá otra vez. Y esto lo ha anunciado al mundo entero. Ojalá lo crean. Nadie sabe lo que pasará mañana o después, pero de que el Señor vendrá con todo su poder, no debe tener ninguna duda. Tu hijo vendrá con todo su poder. Tú, hijo mío, espéralo cada día con ilusión. Pregúntate cada día, ¿será hoy el mejor día de mi vida, en el que veré venir sobre una nube y acompañado de estos ángeles a mi Rey y Señor? El que vive en esa espera, vive haciendo lo que Dios quiera. Hijos míos, sacerdotes, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mi belleza es solo el reflejo de la palabra de Dios encarnada en mi vientre. Es tiempo de plenitud y de poner la palabra por obra. Es tiempo de creer en la palabra de mi Hijo que trajo plenitud a la ley dada por los profetas. Es tiempo de escucharla y de ponerla por obra. Es mi Hijo Jesucristo quien ha venido a traer la gracia y la verdad para darle plenitud a la ley, amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como Él os ha amado. El vino a traer plenitud es la plenitud del amor. Alcanzar la plenitud en la vida es vivir conscientemente en el amor de Dios y hacerlo todo, absolutamente todo por ese amor. Es ahí donde radica toda la felicidad. Es por eso que la felicidad no se puede comprar, porque Dios no se vende. Dios es amor. Él es la felicidad absoluta. No hay nada que el mundo pueda ofrecer a ustedes que se asemeje ni siquiera un poquito a la felicidad eterna que les espera cuando Él comparta con ustedes su gloria. Yo soy la primera en cumplir la ley en plenitud, amando a Dios como Él, amando a mis hijos con el amor de Él, en la plenitud de la fe, de la esperanza y el amor. Yo quiero demostrar ese amor a través de mi auxilio para ustedes. Es hora de sembrar la palabra de mi Hijo que les ha sido dada. Palabra que es el fruto bendito de mi vientre y que se cumplirá hasta la última letra. Palabra que ha hecho nuevas todas las cosas, por lo que todo ha sido renovado y no hay más doctrina que esa. Ya todo les ha sido dado. No tienen que pensar ni buscar ni encontrar doctrinas nuevas. Todo está escrito según los deseos de mi Hijo, de acuerdo a Él mismo y que no se contradice porque Él es la palabra. Solo tienen que querer y poner la nubra, evangelizando a los hombres en la plenitud de la luz del Evangelio. Quiero que sean verdaderos Cristos. Quiero que se preparen para que cada Pentecostés sea vivido en plenitud para ustedes. Que a través de ustedes llegue a muchos el deseo de reunirse conmigo pidiendo y esperando que el Espíritu Santo se derrame en dones y gracias sobre ellos para encender sus corazones en el fuego de la verdad. Para que vivan en virtud, en santidad y en plenitud, cumpliendo los mandamientos, obrando con la palabra, recibiendo y entregando la misericordia. Muéstrate, Madre María, para examinar la conciencia, confiar en la palabra. No tengan miedo, aquí estoy yo para salvarlos. Eso dice Jesús, quien que crea en Él y en que Él es el Hijo único de Dios que ha venido al mundo para salvarnos, que siendo Dios se despojó de sí mismo para adquirir la naturaleza humana y hacerse igual a los hombres en todo, menos en el pecado, dudaría de su palabra. Quien que crea en que por su vida, pasión, muerte y resurrección nos ha dado la vida eterna, dudaría de su palabra. ¿Quién que crea en que Él es el Cristo y que por Él, con Él y en Él nos hacemos como Él, hijos del Padre, podría dudar de su palabra? ¿Quién que cree que nacido del vientre puro e inmaculado de una virgen, naciendo como Dios y como hombre para habitar entre nosotros, pueda dudar de su palabra? ¿Quién que cree que el mismo Dios, Hijo, nos ha hecho hermanos, dándonos a su madre como madre, pueda dudar de su palabra? ¿Quién que cree que la madre como verdadera madre, y pide su auxilio, su ayuda, su protección y su cariño, pueda dudar de su palabra? ¿Quién que cree que la madre como verdadera madre, y no duda de la palabra, puede sentir miedo? Porque el que cree en la verdad y conoce la verdad, se sabe, hijo, se sabe, hermano. No escucha y no cumple la palabra en la que cree, el que crea, que confíe, el que escuche, que ponga en práctica la palabra, el que ponga en práctica la palabra, que se confirme en la fe de ser, por filiación divina en Cristo, por él y en él, un mismo ser que comparte un mismo cuerpo y un mismo espíritu, que lo hacen parte de él, y si es parte, lo diviniza. ¿Y quién sino Dios tiene poder? ¿Podría acaso alguien que cree sentir miedo? ¿Y si aún así, por su miseria, lo traicionara la duda, y por la duda lo castigara el miedo? ¿Quién cree? ¿Quién que cree no podría gritar? Señor, yo creo en ti, y en que tú estás aquí para salvarme. Aquí estoy yo, para dejarte encontrarme. Meditación del Padre Gustavo Elizondo.